Vamos a escuchar a continuación el clamor de esta madre que grita por ayuda ya que está embarazada, pero su niña viene con problemas congénitos, donde deberá ser hospedada fuera del país, donde a ella le están exigiendo 13 millones. Todos sabemos lo que conlleva esta cantidad para una persona de escasos recursos. Vamos a ayudar a las personas que no pueden colaborar con ella económicamente. Vamos a compartir para que llegue a las personas competentes, a la primera dama, al presidente Luis Abinader, a las demás personas que puedan ayudarla. De verdad que hoy por ti, mañana por mí, en un caso muy triste, que a uno se le agruca el corazón al escuchar a esta joven llorando, pidiendo a grito, tener su hija sana y realmente que es algo muy doloroso. Vamos a ver a continuación. Hola. He hecho este video no sé cuántas veces. para que quede como tenga que quedar. Un saludito desde la habitación de Montserrat. El nombre que yo elegí para mi bebé desde que me enteré que era hembra y que todos la esperamos con muchas ansias y mucha ilusión. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Mi nombre es Nicola Moore. Yo soy comunicadora. Tengo ya 33 semanas de embarazo. Y este es mi último recurso para pedir ayuda para que me puedan dar una mano amiga porque ya no sé a quién llamar, a quién acudir. Me siento muy impotente y voy a hablar por madres que yo sé que quizá pasaron lo mismo y no tuvieron alternativa. Yo quiero agotar todas. En las otras semanas, en la semana 30, me tocaba hacerme algo que se le llama un perfil hemodinámico o doble. Básicamente saber el corazón, la estructura, posición, la circulación de tu bebé. Pero lo que a mí realmente me llenaba de ilusión era ver el 3D porque en esa semana se le ve toda su carita, se ve súper bien. Y muy emocionados fuimos a ver a Monse y resulta que empezaron unas sospechas porque su corazón se mueve a la derecha y entre estudio, estudio, especialista y especialista. Dimos con un diagnóstico muy atípico en el mundo entero. Si la 1 me sale, me cusa. Es muy atípico. Es una condición congénita. Ni siquiera los doctores la consideran una enfermedad, sino más bien algo con lo que tú naces. Su diafragma no terminó de formarse. Y se necesita una operación. Una operación que evidentemente en República Dominicana no la hacen. La hacen en algunos hospitales del mundo. El único que me ha aceptado recientemente de que me mandó ya presupuesto, que es una locura abismal. Es en España. Me están pidiendo casi 13 millones de pesos. Solo la operación. Yo tengo que depositarle un 100% de esa cantidad antes de salir del país. O sea, en 15 días. O un 20, no sé. Porque tengo 33 semanas. Entonces, lo malo de todo esto en el país de República Dominicana no están ni los recursos. Digamos, el aparato que se necesita, que es un ECMO, que sea apto para un neonatal, un bebé, sin nacido. Y el personal que atiende eso no está tampoco. Quien haga la cirugía. Aquí hay médicos pediátricos. Pero a todos los que me han acercado me dicen, vete fuera del país. Porque aquí no hay garantías para que la bebé pueda sobrevivir. Todos, todos. Estoy hablando de más de 10 especialistas. Incluyendo el director médico del hospital de aquí. Me dicen, yo tengo 30 años. La mayoría. Tengo 30, 20, 25 años de carrera. Yo nunca he visto un caso de HDC aquí en República Dominicana. Y los que hemos visto, las madres simplemente, ustedes saben lo que les toca. Dar a luz, abrazar a su bebé y despedirse. Porque inmediatamente se asfixian. Se quedan sin poder respirar. Porque esto les afecta directamente los pulmones. Y a mí me llena de esperanza que mi bebé no tiene ninguna afección neurológica. No estructurado, o sea, nada. Y bueno. La película va así. No lo quiero hacer muy largo el video. Simplemente quiero pedir ayuda. Que me ayude en etiquetada a la primera dama. Desde el lunes pasado, que yo tuve una reunión con el doctor Daniel Rivera, el senador de aquí de Santiago. Pero me dejaron saber que el caso ya estaba en el despacho. El caso estaba en el despacho. Y que lo iban a analizar. Que me iban a llamar. No me han llamado. Ya han pasado 7 días. No me han dicho nada. No sé si está o no está en el despacho. Pero si la primera dama está viendo este video. Y ustedes me pueden ayudar a llegar a ella. Yo se lo voy a agradecer. Porque me hicieron entender que han asumido casos bajo circunstancias similares. También si saben de alguna familia afectada que pudo solucionar el problema. Si saben de alguna fundación fuera. Si saben de alguien que me pueda ayudar. Yo se lo voy a agradecer. Porque yo no sé a quién llamar. No sé a quién buscar. Ya la rodilla y la lágrima no me dan. Yo no sé qué hacer. Solamente les voy a pedir que me ayuden a poner los zapáticos a Monse. Yo no me quiero rendir tan fácil.